Vamos a cantarle una nana al niño Jesús y la vamos a cantar sin luz y con luz. Mi Jesús tiene el sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, nananita, 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 era. Mi Jesús tiene el sueño, bendito sea, bendito sea. Pin pollo de canela, brillo en capullo, duérmete vida mía, mientras te arrullo. Duérmete que del alma mi canto brota, y un delirio de amores es cada nota. A la nanita, nananita, 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 era. Mi Jesús tiene el sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, nananita, 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 era. Mi Jesús tiene el sueño, bendito sea, bendito sea. Pajaritos y fuentes, auras y brisas, respetad ese sueño y esas sonrisas Calla mientras la cuna se balancea, que niña está soñando, bendito sea Na, la, 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 la mi Jesús tiene el sueño, bendito sea, bendito sea Ahora las dos últimas estrofas con luz, voy a encender la luz. No te me despiertes, eh, niño Jesús. Manojito de rosas y de alegrías, ¿qué es lo que estás soñando que te sonríes? ¿Cuáles son tus ensueños? Dilo, alma mía, más que es lo que murmuras, dulce boquita. Na, 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 na. Mi Jesús teme sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita que corres, clara y sonora, no hay Señor que en la selva cantando llora. Calla mientras la cuna se balancea, a la manita nana, manita ea. A la manita nana, manita nana, manita ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la manita nana, manita nana, manita ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Bueno, he tocado, aquí tenéis las velas, no sé si se ven las velas. He tocado en re menor, a la manita nana, manita nana, re séptima para pasar a sol menor. Mi Jesús tiene sueño, re menor, bendito sea, la mayor, o la con séptima, bendito sea. Y luego cada estrofa es, re mayor, pimpoyo de canela, la dominante, la mayor. Lirio en capullo, re mayor, duérmete vida mía, otra vez. Mientras te arrullo, y ahora pasa a menor, aunque estemos en tono mayor. Duérmete que de la alma, la dominante es la misma, mi canto brota. Y ahora sol mayor, y un derrillo de amores, la dominante de cada nota. Y ahora la nana en menor, bueno, el arpegio, pulgar, tercera, segunda, primera, segunda, tercera. A la nana, 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 mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Ahora ritmo de baño, a la nana, 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 ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Estrofa mayor. Manojito de rosas y de alegrías, que es lo que estás soñando, que te sonríes. Menor. ¿Cuáles son tus ensueños mayor? Dilo alma mía. Ahora mayor. Más que es lo que murmuras, dulce o quita. Y ahora menor. Bueno, ya veis qué fácil Y el niño no se ha despertado Besicos y otro día más de Navidad Con todo el cariño